Guayaquil, independiente. Al celebrar un año más de su gesta heroica del 9 de octubre de 1820, fue oprobiosamente militarizada y sitiada por el gobierno del doctor Rodrigo Borja, pretendiendo así ahogar el grito rebelde y de protesta de una ciudad abandonada que sufre como el Ecuador entero, hambre, miseria, olvido. El ejército formando cordones se apoderó de Guayaquil a lo largo de la avenida 9 de octubre. Ni las iglesias se salvaron. Francos curadores se acostaron desde lo alto de la iglesia de San Francisco y otros edificios. Los perros, dotaciones policiales fuertemente armadas, se apostaron también a lo largo de la avenida 9 de octubre, formando cordones para impedir el acceso del pueblo en las intersecciones de las calles Córdoba y Chile. Los perros, en una verdadera afronta al pueblo de Guayaquil, fueron sacados como si se tratara de una ciudad de delincuentes y narcotraficantes. Los trespones negros fueron arrancados de las banderas. Los propietarios de los edificios de la avenida 9 de octubre fueron amenazados y requisados. Pero se olvidó el doctor Borja, que a un pueblo no se lo puede callar por la fuerza, más aún cuando sufre hambre y miseria. Por eso Guayaquil protesta, por el engaño, por el olvido. Hombres y mujeres rebeldes, a pesar de la presencia militar y policial de los camiones y de los trucutús, se hicieron presente en las calles y balpones para enarbolar la bandera azul y blanco vestida de crespones negros. Rechazando así a Borja y a su gobierno. Y pudieron burlar el cerco policial y tomarse la venida 9 de octubre para enarbolar la bandera de Guayaquil y protestar contra un gobierno que nos ha vestido de luto. ¡Vayaquil! 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 La represión no se hizo esperar. Y aquí está el testimonio de las imágenes. Perros, elementos armados, trataron de impedir que avanzaran a la tribuna presidencial. Pero pese a la fuerza y a la represión, el pueblo de Guayaquil avanzó con valor y decisión. Respetamos a Guayaquil. Lo peor que puede pasar. Respetamos a Guayaquil. No ofendan a Guayaquil. Vamos a pasar tranquilos. Vamos a pasar en calma. La marcha es ordenada. La marcha es pacífica. Venga a pasar en calma. En calma. Usted deja de blanco. Cuidado la cabeza. ¡Viva! 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 Cuidado que es cámara de televisión. ¡No me toquen la cámara, carajo! ¡La cámara no me la toquen! ¡Viva! 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 El trato detuvo al pueblo de Guayaquil, que enarboló la bandera de Guayaquil protesta. Este es el pueblo de Guayaquil, invencible en su protesta. ¡Guayaquil! 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 ¡Libertad! 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 Estas son las imágenes que el presidente Borja y su gobierno no pueden ocultar. Vino a Guayaquil para ofender, para pretender avasallar, para resguardado por policías y militares, imponer su presencia. Así entró Borja a Guayaquil, con Mercedes blindados, adelante para poder desfilar y atrás cubriéndose la retirada, pretendiendo con parlantes evitar que se oiga la rechifla y el grito de Guayaquil protesta. Así como en la época de Hitler, tratando de desinformar y a la vez de distorsionar la verdad, que es la más oprobiosa de las dictaduras. No se puede voltear las espaldas a un pueblo, y por eso Borja y su gobierno, a lo largo de la avenida 9 de octubre, vieron flamear la bandera de Guayaquil con crespones negros. Para recordarle su olvido, oyó la protesta, el grito del pueblo, contra el hambre y la miseria. Y rebelde como es este pueblo, volvió a concentrarse después del desfile en la plaza de San Francisco. Una verdadera muchedumbre se unió, una vez más al grito de Guayaquil protesta, y nuevamente la represión se hizo presente. Dos cordones policiales atravesaron 9 de octubre para impedir el paso de la gente hacia la plaza, y sin respetar nuestros valores históricos, nuestras iglesias, nuestros monumentos. En un verdadero acto de atropello y de fuerza, los trucutús se treparon a la plaza de San Francisco, para con chorros de agua y luego con gases lacrimógenos dispersar a toda la población. Guayaquil, de una vez más, muestra de que es una ciudad rebelde, respetuosa y orgullosa de su honor y de su tradición. Y un gobierno no puede utilizar la fuerza, ni atropellar a un pueblo para ahogar su justa indignación. Este señor es el inicio de la protesta, y repito, esto no es una protesta regional, peor una protesta regionalista. Esta es la chispa que va a encender el país, porque el hambre, la miseria, están en todo el país, porque la desatención y el desgobierno van desde el Carchi a Loja, y desde sucumbidos a la región insular, de manera que lo que ellos digan no importa, lo que dice esa gente que está aquí abajo, lo que dice el país es lo que importa. Borja debe recordar que Guayaquil es una ciudad gloriosa, que hombres y mujeres perdieron la vida luchando por la libertad, y que esa herencia de valor y de rebeldía está vigente para seguir luchando siempre y para siempre por Guayaquil y por la patria. ¡Guayaquil! 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 El público comenzó a llegar muy temprano a la calle 9 de octubre, la misma que amaneció resguardada por la fuerza pública, ubicándose en distintos sitios, con el ánimo de evitar cualquier contratiempo a propósito de las marchas que sectores de la oposición habían anunciado. Promediando las 8.30 de la mañana, desfiló la alcaldesa de Guayaquil, el Sabucarán, acompañada de un pequeño grupo de simpatizantes y algunos funcionarios municipales. Posteriormente, antes de las 9, líderes social cristianos, entre ellos el abogado Jaime Nebot, doctor Heinz Meller y otros ex colaboradores del régimen anterior, iniciaron una marcha de protesta por la calle 9 de octubre, acompañada de un grupo de simpatizantes. Para aquello, tuvieron que romper por algunas ocasiones el cordón policial, caminando a través de la principal avenida de la urbe, en el trance entre las calles General Córdoba y García Avilés. Una vez culminada la marcha, se dirigieron a uno de los pisos del edificio San Francisco 300. Diez minutos después, inició su desfile el primer mandatario, Rodrigo Borja, acompañado de todo el gabinete, autoridades locales y escoltado por miembros de las Fuerzas Armadas, que de esa manera daban inicio a la parada militar. La marcha del presidente fue controversial, mientras por un lado era aplaudido por simpatizantes de la izquierda democrática, por otro lado, parte de la ciudadanía asumía reacciones de rechazo, especialmente de balcones, desde donde se agitaban banderas negras, juntas a las de Guayaquil, en señal de luto. El presidente atravesó toda la arteria principal, produciéndose en una de las esquinas del 9 de octubre, un pequeño incidente cuando, desde uno de los edificios, lanzaban a la comitiva oficial banderas y otros objetos, situación que lamentamos, pues atentaba contra la primera investidura. Posteriormente, el presidente llegó a la tribuna de honor y presenció al desfile. La elegancia, don aire y pulcritud fue la nota sobresaliente. Una vez más, las Fuerzas Armadas se vestían de gala para rendir los honores de estilo a esta ciudad. Aviones de la Fuerza Aérea contribuían a solemnizar el acto. Promediando las 12, culminó la marcha. El primer mandatario se retiró en compañía de su comitiva, rumbo a la gobernación. Mientras tanto, en la Plaza de San Francisco, un considerable número de partidarios de la oposición se reunían nuevamente en torno a los líderes socialcristianos para reiniciar las marchas de protesta que fue impedida en esta ocasión de manera más drástica por la Policía Nacional con la utilización de trucutrus y gases que sirvieron para dispersar a los manifestantes. Este es el recuerdo de un 9 de octubre de 1989.